Música Música Mi pequeño amor Mi luz, mi sol Mi pequeño amor Has redefinido mi verdad Y ahora vivo por cuidarte Quererte Y darte crecer Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Eres la certeza en mi vida De la que no tengo salida Y ganas de escapar Y ese te quiero en la mañana Hoy se ha vuelto mi forma De respirar Fuiste mi pequeño dilema Que se ha llevado mis problemas Que se llevó la soledad Me tienes tan enamorada De tus gestos, tus progresos al hablar Mi pequeño amor Mi luz, mi sol Mi pequeño amor Has redefinido mi verdad Y ahora vivo por cuidarte Quererte Quererte Y verte crecer Cada día más 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 Cada día más